¿Qué es la Secretaría de Salud? Habría que aplicar las sanciones que corresponden, imagínese, suministrarle agua destilada a niños con cáncer, niños que requieren un tratamiento especial, incluso dejar morir a algunos de ellos, comprar pruebas apócrifas para la detección del VIH, esto de verdad que no tiene nombre. Y fíjese que el gobernador Alejandro Mural se adelantó precisamente a este tema en Oaxaca, hace algunos días tuve oportunidad de entrevistarlo ahí en una revisión que hizo al Hospital de la Niñez Oaxaqueña, y se refirió precisamente a la revisión de la subrogación de contratos a una empresa que había prestado sus servicios al Hospital de la Niñez para aplicar quimioterapias a niños con cáncer. Esto es lo que nos dice el gobernador Alejandro Murad y lo rescato precisamente en referencia a lo que está pasando en el estado de Veracruz. Les sugiero que esté atenta a lo que comenta el gobernante oaxaqueño en relación a este tema. ¿Lo vemos? Pude también constatar que ha habido equipos subrogados con empresas en donde tenemos que verificar que se haya dado la atención a los pacientes y que no se haya usado para otro tipo de acciones, y también en los casos de intervenciones he dado instrucciones para que la Contraloría levante las actas administrativas conducentes si es necesario. Bueno, eso es lo que declara el gobernador Alejandro Murad. Antes de que se conociera esta noticia de lo que está pasando en el estado de Veracruz, nosotros platicamos con nuestro invitado, el tesorero municipal de Oaxaca de Juárez, Josué Carbonell Carballero, quien ya nos dio esta lista de nueve medidas de austeridad que aplica el municipio de Oaxaca de Juárez, iniciando precisamente esta gestión. ¿Pero qué tanto ahorro le permite al municipio aplicar todas estas medidas? Me imagino que es un ahorro importantísimo. Es un ahorro importante, es un ahorro que nosotros estimamos en poco más del 11% y estamos estimados en términos monetarios que casi lleguen a los 100 millones de pesos de ahorro. ¿100 millones? ¿Esto qué les va a permitir hacer? ¿Les va a dar un margen de acción más amplio? Bueno, nos ayuda. Ahí tenemos un par de temas en cuanto a los pasivos municipales. Tenemos una deuda a proveedores de casi 100 millones de pesos. Tenemos un crédito fiscal de 100 millones de pesos, importante, de administraciones anteriores, municipales, pero que, bueno, dirían, no fue nuestra culpa, pero es nuestro turno. Y finalmente hay que hacerle frente a esa situación. En los próximos días, espero que la próxima semana, estaremos en contacto con las autoridades fiscales del estado, con la Secretaría de Finanzas, para encontrar una solución en un convenio tripartita con los tres niveles de gobierno para darle una salida a estos 100 millones de pesos que se vienen arrastrando trienio tras trienio y que finalmente nos ha tocado, por mala suerte, pero habrá que hacerle frente a este tema de encontrarle una solución. Aparte, hay 30 millones de pesos de deuda oficial, ya registrada en la Secretaría de Hacienda, y algunos otros adeudos en temas de pensiones, y en temas de pensiones y algunos adeudos con sindicatos. Entonces, sí, estos 100 millones de pesos nos dan un poquito más de margen, pero tiene que haber dos medidas, Juan. El tema de la contracción del gasto, que es la que estamos platicando. O sea, tenemos que generar ahorros, tenemos que dejar de gastar, tenemos que gastar mejor, y por otro lado tenemos que incrementar los ingresos. Son dos medidas simultáneas y que tienen que durar los dos años de la administración municipal. Me adelantaba antes del corte en las cifras del incremento en los ingresos. Ya tenemos un incremento de casi el 60% respecto al año anterior. Esta cifra nos anima, quiere decir que estamos recaudando mucho más, pero además del número en cuanto a monto, la otra cifra, la otra cifra es que estamos atendiendo 40% más de contribuyentes respecto al año anterior. Y esta cifra nos anima mucho más. Es decir, hay 40% más de personas, de contribuyentes, que están acudiendo al municipio a pagar sus obligaciones fiscales, sus impuestos y derechos. Hace algunos años que el municipio de Oaxaca de Juárez no abría el 2 de enero, que es el primer día hábil. Logramos abrir el 2 de enero, el lunes 2 de enero, y ya desde el lunes 2 de enero teníamos importantes filas. Aprovecho el espacio para agradecer a los contribuyentes, sobre todo de la tercera edad, que estaban formados desde las primeras horas del lunes 2 de enero, y que nos permitió, y lo digo con toda transparencia y claridad, esos 3, 4 días de recaudaciones iniciales del año 2017, nos permitió pagar la nómina de seguridad pública, que la tuvimos a los pocos días que entramos a gobernar el municipio de Oaxaca de Juárez, y finalmente, a los otros 2 días, una nómina de limpieza. Entonces, así de transparentes y así de importantes son las contribuciones de la gente, de los capitalinos. Con esas contribuciones de los primeros días, nos permitieron sufragar la nómina de seguridad y de limpieza. Entonces, es verdaderamente importante, y por supuesto no solamente agradezco la facilidad de ir a acudir a nuestras cajas, que más tarde daremos cuenta de qué cajas son, que se van a ampliar muchísimo más. Estamos ya en pláticas con la banca comercial para que las cajas que tenemos ya habitualmente casi se dupliquen en corresponsalías, que le llaman en términos de la banca comercial, que sería abrir pequeñas cajas que no son bancos, que no son sucursales bancarias como tal, son mucho más pequeñas, pero que te permiten prácticamente todos los movimientos al contribuyente. Entonces, vamos a duplicar nuestra capacidad de cobro, de recaudación, se la vamos a ofrecer incluso también al gobierno del Estado para que en estas nuevas cajas de recaudación puedan pagar al contribuyente tanto sus obligaciones fiscales municipales como las estatales. Oye, ¿cómo ven los funcionarios municipales esta reducción de gastos que anunció ya el presidente municipal y que ya están aplicando, por supuesto, en estas medidas de autoridad? Me imagino que hay quienes se alinean, hay quienes simple y sencillamente no les gustan. Por ahí estamos viendo a nivel nacional a un senador, a una diputada que decía a uno de ellos, pues si me reducen el salario me obligan a robar y la otra decía que simplemente no le alcanzaba lo que ganaba como diputada. ¿Cómo lo ven los funcionarios municipales? No, bueno, el tema de la corrupción, yo diría siempre lo he pensado así, el tema de la corrupción no es un tema de sistema ni de partidos, ni de colores partidistas, es un tema que tiene nombre y apellido, tal cual, con el nombre y el apellido, así es el tema de la corrupción. Entonces, pues sí habrá gente que no le parezcan estas medidas, pero da un mensaje muy claro que aquellos que fuimos convocados y recibimos de manera muy honrosa la invitación a participar en el gobierno municipal, es la tónica que va a permanecer los primeros dos años y lo que siga, porque si no estamos reaccionando ante este contexto y si no asumimos el nuevo cambio de actitud que el funcionario público tiene que tener, quiere decir que no estamos a la altura de las circunstancias. Es decir, lo que eventualmente se pudo haber permitido en años anteriores, en décadas anteriores, en el país, en el estado, en el municipio, hoy no es posible. Entonces, hoy el funcionario público tiene que tener una actitud totalmente distinta para estar a las alturas de lo que nos está demandando esta sociedad actual. Claro. Las demandas de la sociedad en el municipio de Oaxaca de Juárez son muchísimas. Es correcto. Sobre todo en los servicios municipales, los servicios básicos, seguridad, basura, el agua potable que a lo mejor en alguna medida les corresponde o no, pero sin embargo son muchísimas las necesidades. El dinero con el que cuentan ustedes en este momento no es suficiente, lógicamente, para atender todas estas demandas. Me imagino que recibieron un municipio con muy poco dinero en caja o tal vez no sé en qué condiciones hayan recibido las finanzas municipales, pero van a necesitar dinero. Sí, sin duda. Aquí hay que ser mucho más inventivo de lo que regularmente se suele ser en la administración pública. Por ejemplo, el tema de basura, ya estamos platicando para buscar un tema de dotar de basureros, que no hay. Probablemente esto hay que hacerlo de manera regular y hay que dotar de buena forma a la ciudad de basureros para que no hay ciudad más limpia que la que no es la que se barre más, sino donde se tira menos basura. Entonces, aquí tenemos que actuar y serán las siguientes semanas. Y por otro lado, ya el presidente ha comentado un programa de iluminación importante en la ciudad, de manera muy importante, y estamos buscando esquemas financieros que nos permitan atender estas soluciones. Hay esquemas hoy ya entre el sector privado y el público, autorizados incluso por la normatividad federal, que nos permiten buscar financiamientos en el sector privado para darle solución a estos esquemas, sobre todo en temas de iluminación, en temas de basura. Entonces, ya estamos buscando nuevos esquemas que nos permitan, sin destinar recursos del municipio, atender estas demandas ciudadanas. Perfecto. Jorge Carbonell, caballero, el tesorero municipal de Oaxaca de Juárez, con quien platicamos el día de hoy. Auditorio, fíjese que ayer hubo protestas por parte de los habitantes de San Raimundo, se plantaron frente a las instalaciones del Tribunal Estatal Electoral en Oaxaca. ¿Por qué? Pues porque esta instancia no reconoce a Olegario Luis Benítez como su presidente municipal. El pasado 16 de enero, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca revocó precisamente el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana, mediante el cual se determinó válida la elección de concejales al Ayuntamiento de San Raimundo. Mire lo que pasó ayer en la tarde, ahí en el Palacio de Gobierno, pues la furia de los habitantes de San Raimundo Jalcán. Vamos a verlo. ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está bien! Esto es Espacio Ciudadano, transmitimos en la señal 152 de ICI, le recuerdo mensajes de texto 951-172-5797. Hoy platicamos con el tesorero municipal de Oaxaca de Juárez, Jorge Carbonel Castillo. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias!